Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Tenemos que en el fin de semana, por instrucciones de nuestro director regional, miembros del Departamento de Recuperación de Vehículos aquí en San Francisco de Macorís, realizaron amplios operativos en esta ciudad, donde fueron recuperadas la pasola marca llamada de color negro, la cual fue dejada abandonada por desconocido en la sección madeja de esta ciudad, quien al notar la presencia policial logró escapar. Dicha motocicleta le había sido sustraída al nombrado Jorge Luis Ortega, quien reside en el sector San Martín aquí en San Francisco. También fueron recuperadas las motocicletas marca Force Modelo CG50, de color rojo propiedad del señor Víctor Abreu, quien reside en el sector Vistel Valle, a quien le fue despojada en fecha 15 del mes 4 del año 2016, por desconocidos hasta el momento, siendo dejada abandonada en el tramo carretero San Francisco-Tenares, y las motocicletas marca Tauro Modelo CG de color rojo y una Super Gato de color negro, las cuales fueron dejadas abandonadas en una residencia, por elementos desconocidos en el sector Cristo Rey, aquí en San Francisco. En cuanto a las motocicletas recuperadas, se encuentren mixta para ser entregadas a sus propietarios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.